Este es el momento que se vive a esta hora de la mañana, cuando exactamente son las 2.17 de la mañana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acaban de huir a esta hora de la noche hacia Samaipata. Acaban de huir, ¿no? Bien. Acaban de huir a la unión juvenil, la gente que ha venido en 7 metros. 7 metros acaban de pasar por esta zona porque... En este momento más gente se... No sé, no sé, no, yo ahorita también me salió, no. Así de esta manera se vive a esta hora de la mañana, 2 de la mañana aquí en Mairana. Hay un enfrentamiento entre dos bandos que serían de la unión juvenil de esta zona y otro de los bloqueadores. Hoy se enfrentan a esta hora de la mañana aquí en Mairana. En este momento acaba de... En este momento acaba de... Abandonar... Han sido rebasados por parte de los bloqueadores. Ahí como ustedes puedan ver... Acaban de huir, acaban de huir, ya no hay nada, ¿no? Acaban de huir los que han venido en 7 metros. 7 metros, bienvenido. Tenían la razón, ¿no? Tenían su verdad ustedes. Claro. Estaban repletos, ¿no? Repletos de personas civiles. Así de esta manera la gente de los bloqueadores están correteándolo a todos los jóvenes que han venido. Han derrotado en esta ocasión a esta hora de la mañana. Son las 2 de la mañana con 23 minutos. Mucha gente se dirige hacia el lado Samaipata para perseguir a todas las... Las personas que han llegado en casi 7 metros... Para poder enfrentarse contra los bloqueadores, pero... Lamentablemente fueron... Se han enfrentado y han sido rebasados por parte de los bloqueadores. Hoy, en este momento, desaparecieron nuevamente. Huyen. Acaban huyendo. Ven. 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 Bueno, cortamos la transmisión. Enseguida volvemos con la transmisión. Porfa, porfa, entiéndame que en Mairana hubo un enfrentamiento a las 2 de la mañana. Hoy somos casi 2 y media, casi media hora duró el enfrentamiento, pero han sido rebasados los que vinieron a provocar a este punto de bloqueo. En este momento muchas personas se dirigen para poder verificar si en caso hay algún, a uno que la hayan agarrado y quieren hacer cantar, así como ustedes han escuchado en el audio. Nosotros estamos transmitiendo a través de la página diario local a esta hora de la madrugada, desde Mairana, en vivo, para toda la página. Mejor dicho, para la página diario local, perdón. Estamos aquí. Ahorita vamos a... Vamos a cortar la transmisión, por favor, entiendan, gente. Porfa, porfa. Gracias. Gracias.